El Espíritu Santo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues mira porque nosotros que estamos en la dirección general de fondos europeos Tenemos la responsabilidad además de gestionar los fondos europeos que vienen a Andalucía De difundir lo que hacemos con los fondos europeos Y eso es una política que tiene muchísima importancia en la Unión Europea Porque hay que crear conciencia de europeos Si no cada uno seguiría siendo de su tierra no sabríamos lo que es la Unión Europea Entonces hay toda una reglamentación, una dirección general en la comisión Que se ocupa de que las regiones y los estados se dediquen a difundir que existe una Europa Que existe una unión de intereses, que los fondos europeos financian el desarrollo de las regiones Y nosotros en nuestra dirección general somos los responsables de hacer eso Aparte del propio interés que tenemos De difundir las cosas que hacemos, los resultados que obtenemos Y bueno, la labor de nuestro trabajo Los resultados de nuestro trabajo Pues efectivamente que se ha financiado esta vía verde que es una preciosidad Se han financiado infraestructuras de apoyo, los centros de interpretación Y bueno, y esto entra dentro de también de una visión más amplia que es Como ha sido en Andalucía la transformación del medio rural Porque hay algo que yo no me canso de decir Y es que en Andalucía, que era eminentemente agraria En muy pocos años se ha pasado de representar un 12% del PIB de Andalucía De ser agrario a representar menos del 4% Y eso se ha hecho sin grandes traumas, sin grandes masas de desempleo en las ciudades A base del desarrollo del medio rural Y de asentar a la gente al territorio y de hacer cosas como esta Donde aquí se ha fomentado el turismo y viven todos los pueblos de alrededor Pues a base de eso de negocios y de industria y de traer el turismo Y ha sido esa sustitución que ha sido muy importante A la que los fondos europeos han contribuido muchísimo, sin duda Efectivamente, en este viaje que hemos estado compartiendo con periodistas Me contaban los periodistas de aquí de Cádiz Que ellos han hecho un estudio del empleo que había creado Nada más que estos 36 kilómetros de Vía Verde Y habían ido por los pueblos y desde la pastelería Las hostelerías, los sitios de hospedaje Y que había tenido un impacto tremendo en el empleo de los pueblos de esta zona Y además, pues ponemos en valor este patrimonio natural tan precioso Y que yo creo que todavía le falta difusión y le falta que lo conozcan en Europa Y le faltan que otras vías verdes y otras vías de los ferrocarriles Que están todavía sin poner en valor Pues que se unan a estos recorridos de vías verdes Y sería pues otro atractivo turístico de los muchos que tiene Andalucía Pues te lo prometo que de verdad A veces, como estamos ahí metidos con grandes números Y con reglamentos comunitarios Dices, por favor, yo necesito ir al terreno Necesito saber que esto es útil para los ciudadanos Porque tenemos vocación de servicio público Y es hacia lo que vamos Y realmente saber que esto se ha traducido en algo real Es una satisfacción inmensa Nosotros acompañamos a veces a los directores de la Comisión Europea Porque también quieren pasarse por los estados y por las regiones A ver estos dineros que ellos gestionan desde arriba Que entran en un presupuesto comunitario Que entran fundamentalmente países ricos Que los alemanes están continuamente diciendo ¿Dónde va mi dinero? Quieren llegar aquí Quieren saber que se está gastando bien Y es una satisfacción de verdad Cuando vamos a ver fondos sociales Y vamos a ver esos centros de formación De integración de inmigrantes De colegios bilingües Con niños en áreas marginales Que hablan los dos idiomas Prácticamente al mismo nivel Y ver estas cosas Ver esta recuperación de estas vías Ver esta puesta en valor de la naturaleza Una auténtica satisfacción, de verdad Muchas veces nos preguntamos Que se hace con los fondos Con las ayudas que llegan de Europa Pues esta vez lo vamos a ver en bici Es para allá Es para allá Voy a cambiar de marcha Yo ya no paro Sí, aquí ya Ahora mire, pero ahora mire Ahí No sé, de momento como ruedes Pero si alguien ha notado Una sensación de vivir Comenzamos la ruta ¡Supendo! ¡Para adelante! ¡Dentro! ¡Vamos muy atrás! Ya, ya, pero ahora no esperamos a salir Adentro no podemos parar Esto es así Esta venturilla después Al final no tiene nada que contar ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy muy cansado Porque como veis Nos persigue un pelotón De ovejas y cabritos Así que vámonos corriendo ¡Suscríbete al canal! Está en la vía verde de Colipe Una de las vías verdes Más estupendas Para ir en bicicleta De toda España Esto es un ejemplo De cómo aprovechar Un recurso Que estaba enfrautilizado Y de pronto Hacer una vía verde De 36 kilómetros Para montar en bici Con la familia Divertirse Y ver paisajes maravillosos Bueno, por ahora mismo Nos encontramos Encima del viaducto De Zaframagón Es uno de los cuatro viaductos Que tiene el antiguo Ferrocarril de la sierra De la vía verde de la sierra Tiene 36 kilómetros 30 túneles Y cuatro viaductos Este es el más impresionante De todos Y está en el enclave Más vistoso Que Zaframagón La reserva natural Del Peñón de Zaframagón Aquí En esta roca amargo caliza De 584 metros de altura Habita Una de las colonias De buitre leonado Más importantes De Europa occidental Vídeo No te expuses Si nos encanta Que nos haga Una de las colonias Vamos, ya vuelvo Ya vuelvo Ya Olé ¡Uy! Pues ahora mismo estamos viendo a varias parejas de buitres leonados. Recordamos que el Peñón de Zafra Magón, aquí hay alrededor de 300 parejas de adultas. Una de las colonias más importantes de Europa de estas aves. ¡No, sí, está ahí estupendo, ¿eh? La bandera no se ve. Si te habla mucho en el tercero. Paco. ¿Se ve? Un punto de información donde siempre está José María o Francisco. Siempre está abierto y están ellos dando información, prestando la ayuda de todo tipo. Y después tenemos una serie de... ¡Aquí está vía verde y no todos hay más, pero especialmente esta! Y es una virguería... ¡Probarlo! ¡Está muy bien! ¡Probarlo! Yo sí quiero probar aquello. A ver si... ¡Estoy esperando! ¡Estoy esperando! ¡Estoy esperando! ¡Estoy esperando! ¡El mapa del paisaje! ¡Esto por ejemplo viene... Le adaptamos al sillón de tu altura y está. Y en esto puedes recorrer la vía y es... Gracias por ver el video.